¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estuvo épico señores! ¡Épico! Ok chavos, este vamos acá a una modalidad que es la cual se las quiero enseñar que la jugué, me encantó y se las vengo a traer a ustedes Dirán Pixel, ¿qué modalidad es? Pues bueno chavos, es la modalidad Mob Arena, WTF, aquí está Van, le pican a este monito y esperamos entrar, nos va a mandar rápidamente a otro lobby y tenemos que esperar 60 segundos si no es que se llene antes Así que bueno, vamos a venir acá y dirán Pixel, ¿cuál es esta modalidad? O algunos ya sabrán de qué se trata Viene siendo como la modalidad de, pues como les digo chavos, Call of Duty, no sé si sepan que se puede jugar en zombies Así que para las amantes de Call of Duty digamos que estás pasando en rondas con zombies, monstruos y cada vez te van poniendo más dificultades Con blaze, perros con llamas, cosas así chavos, está súper interesante esto, la verdad es muy recomendado Y vamos a jugarlo bien rico, lindo, sabrosini chavos, pero si no tan raro mi voz Pero es que me estoy enfermando creo, no sé, me está dando chikungunya ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No me dejes morir por favor, no me dejes! ¡Soy sub! ¡Sub! 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 ¡Sub normal! Ok chavos, vamos a jugar, dos segundos, un segundo, un segundo Y bueno chavos, ahora nos va a mandar, siempre nos va a mandar a distintas mapas, cosas así Y cada monstruo ven que dice, cinco nuggets, cosas así, ok Ya tenemos esto y ahorita empezamos con una armadura de cuero Y dirán, ¿cómo consigues todas esas cosas? ¡Oh, oh, oh! Papu, esperamos a que salgan los monstruos Las primeras rondas es súper fácil, así que nos apuren Matas, digamos, a estos monstruos y ves que nos soltó una pepita Ok, agarramos esa pepita y con esa pepita son los nuggets Y cada vez que, what the fuck, los arqueros aquí no entiendo porque no se ven las flechas Y eso me da miedo, ¿saben? Ok, oh, oh, aquí hay dos Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos Rápido, rápido, pixel, 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 pixel Te va a matar, te va a matar, te va a matar ¡Wow! Y eso que yo hace la primera, no, 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 por favor ¡Me dio corazón! ¡Wow! Ok, tenemos cuatro nuggets chavos Esto está súper épico, epic, epic, epic flower Ok, agarramos la pepita Y tenemos que ir juntando para 10 nuggets O sea, a nosotros nos alcanza como que nos alcanzan 6 O sea, ahorita no nos alcanza nada chavos Pero como pueden ver, está súper épico Y cada vez vas pasando a rondas más difíciles Imagínense esto donde llegues a un límite De que ya no puedes moverte Este, todo súper tapado O sea, yo llegué hace rato como a la ronda 8 Y créanme que ya no podía hacer nada chavos Ya no podía caminar Tienes que estar en esos niveles súper chetados Porque si no, pues vas a morir súper mega chire contra duper fácil Y pues he recomendado agarrar la pechera de Iron La que está aquí Y agarrar una espada de diamante Y con eso la vas haciendo un rato De mientras que vas subiendo Y subiendo y subiendo Y luego puedes agarrar los kits que están acá Que viene siendo de diamante Estos también te ayudan demasiado chavos Y a ver, solo falta un monstruo Pero en sí chavos Simplemente era eso Quería enseñarles esta modalidad Que está súper mega chire contra duper guapa Como pueden ver, falta un mob No lo encontramos What the fuck, ¿dónde estás? ¿Dónde estás compañero? Solo matamos ese mob Y pues ya terminamos el video chavos Porque hoy posiblemente nos espere Otro video bien sabrosini Ok, ya pues ya se acabó Así que bueno chavos Déjenme pongo en tercera persona Para que esto sea más interesante Más ricordino Y así, ya saben chavos Que si no se han suscrito a mi canal Que esperan Pueden Ya saben chavos Que si no se han suscrito a mi canal Que esperan Dejen abajo su súper likeazo Y suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Y hasta abajo están mis redes sociales Que viene siendo Twitter y Facebook En las cuales siempre estoy comentando Y publicando cosas Así que bueno chavos Ya saben Mi nombre es Pixel P Y nos vemos en los siguientes videos Hasta la próxima Chao ¡Déjame! 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 ¡Déjame!